¿Qué es la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria? La cooperación también es la conservación de los recursos, porque la sostenibilidad y el equilibrio ecológico es un concepto global que no está limitado por las fronteras. Para mí la cooperación es ante todo un espacio de escucha, de intercambios y de diálogo entre diferentes actores que desde su diversidad se articulan para trabajar en red. Y por ello creo que la cooperación es un potencial motor de cambios y de transformaciones, ya que permite construir nuevos relatos. Es crecer puentes, es crecer como personas, es crear redes de apoyo, aprender, compartir. La cooperación internacional para el desarrollo siempre es importante, pero lo es más aún cuando se vive en situaciones como la que está provocando la pandemia del COVID a nivel mundial. Solo a partir de conocer, entender lo que se conoce, aplicarlo, desarrollar nuevos conocimientos por investigación, vamos a tener sociedades más justas donde todos vivamos mucho mejor. Acompañamos luchas que buscan colocar los derechos de las personas y de la naturaleza en el centro del modelo social. Creemos en una cooperación feminista, ecologista y antirracista que debele también las prácticas que en el norte global generan violencia, desigualdad y empobrecimiento. Por eso es más importante que nunca el compromiso solidario entre los pueblos, con una cooperación fuerte y activa que garantice que de esta crisis salimos sin dejar a nadie atrás. Agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo hacia los derechos de las mujeres, por impulsar a la Escuela Yapid, quienes hacemos parte de todas las mujeres indígenas de la nacionalidad shuan.